Madre Nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga nos Venga tu reino Hágase Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros también Perdonamos A los que Nos ofenden No nos ofenden No nos dejes caer No nos dejes caer En tentación En tentación Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Víganos No nos dejes caer 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 Gracias.